Bueno, acabamos de recibir un llamado de un incendio de pastura en un sitio baldío. Fuimos convocados por la policía local. Se arribó al lugar con el móvil 3, que es un móvil de incendios forestales, con una dotación de cuatro bomberos a cargo de dos suboficiales. Así que, bueno, se encontró con un panorama que eran lluvios que habían sido cortados en el transcurso del día, y se hizo la extinción, la verificación de que no saltara alguna llama para las casas colindantes. Y bueno, queda todo QRU, así que eso fue en este momento el toque sirena que hubo.